La unidad, repito, se está dando, todo el pueblo está apoyando, son muy pocos los que no apoyan, pero la mayoría del pueblo de México está ayudando. He tenido reuniones con empresarios, con profesionales, desde luego con la gente, y me están expresando su apoyo, su solidaridad. Vamos bien en ese sentido. Dicen, ya lo dije, quienes apuestan a que nos vaya mal, aunque ellos digan que no. Tienen un discursito muy demagogo, muy demagógico, diciendo, no sé si lo han escuchado. Desde luego, algunos lo dicen de manera sincera, otros es, queremos que le vaya bien al presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien a México. Pero nosotros lo que queremos son hechos, no palabras. Entonces, afortunadamente, el pueblo está ayudando mucho, 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 mucho. Los traficantes de imprensa, los que tenían los negocios jugosos en el gobierno, pues no están conformes, no están de acuerdo. Sus voceros que se dedicaron a aplaudir, a fortalecer con sus escritos a la política neoliberal, que apoyaban como borregada. El domingo vamos a hacer el planteamiento económico, nada más que no va a ser ortodoxo. No es más de lo mismo, porque eso ya cambió. Porque siempre la costumbre, lo recorrente, era que ante estas crisis, ahí va el plan para contratar deuda. No existía la variable combate a la corrupción. No existía para los tecnócratas la variable austeridad. Era otro modelo. O les enseñaban en las universidades del extranjero de que había que evitar la corrupción. ¿Recibían cursos sobre eso? ¿Recibían cursos acerca de que es inmoral que haya un gobierno rico con pueblo pobre? No. Es otra fórmula. Entonces, ahora, pues se sienten descobijados, se quedaron colgados de la brocha. ¿Recibían cursos acerca de la corrupción del extranjero 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 del extran